Es lamentable, sinceramente, cómo te reversan las cosas acá el señor alcalde y sus funcionarios en hacer quedar mal al regidor y en este caso a los llamados obslusionistas. Es lamentable enterarnos, por amistades que nos llaman, porque no tengo la suerte de ver esas declaraciones, todavía no he tenido el gusto de escucharlas. Pero es lamentable, el día lunes nos convocan a la segunda sesión de consejo del mes de mayo, y en la cual en ningún momento la donación de los triciclos está en agenda, a pesar que el día, el 19 de mayo, la primera sesión, ese punto se tocó, se tocó en sesión de consejo en la cual fue por unanimidad y es más, mi persona le dijo, ¿por qué dos? Podrían ser de tres a cuatro triciclos. Y se quedó con la condición de que la funcionaria o los funcionarios encarados tenían que sustentar más el pedido de donación, por cuanto, en la situación que nos hacen, mira, un error grave que acá lo tengo, nos citan a una solicitud de entrega de triciclos para recolección de residuos sólidos reciclables para la asociación Caza Arande Recicla, para el uso de traslados de materiales de reciclaje recolectados en el sitio de Caza Arande. Y nosotros hicimos ver ese error a la funcionaria, en este caso a la secretaría, y cambiaron el documento poniendo que era donación. En ese sentido no había el documento por parte de la asociación Recicla Caza Arande solicitando esa donación. Y lo más curioso, en los informes que pudimos observar del ingeniero Helio Castro, en la cual ya los triciclos ya lo tenían comprado. Entonces no era error, sino lo que querían era subsanar. Claro, subsanar toda la nación por parte de la asociación. Lo habían comprado, ¿no? Exactamente, pero lo hemos dejado pasar, como se dice, ¿no? Y se quedó que el señor alcalde se comprometía y te ha enseñado el acta de sesión, en donde él se compromete que en la próxima sesión, que ha sido el día 31 de mayo, tenía que haberlo puesto en agenda y con todo sus sanados para de una vez aprobarse. ¿No ha estado en la agenda este periodo? No ha estado, amigo. Ha habido cuatro puntos. Uno de los puntos de la donación por parte de la empresa de 405 litros de alcohol a la municipalidad. Ha estado el punto de la aprobación del reglamento interno del consejo propuesto por Jorge Cabrera. Ha estado el punto del tema de las acequias de acá, del asentamiento humano, 18 de abril, que les para perjudicando a los vecinos. Y el cuarto tema era el tema de una donación de 150 mil soles a la Tentón, que tampoco el alcalde no quiera poner en ese sentido. ¿En ningún momento está en la agenda? ¿Ninguno de estos cuatro temas de la agenda se ha aprobado? El tema de la nación se aprobó. Se aprobó el tema de la nación. El del Rino se aprobó. El alcalde dice que por el tiempo extemporáneo la comisión ha dictaminado muy tarde. En el tema de lo que es las acequias, pedimos al alcalde, como siempre le dije, creo que no lo oí usted, como siempre se fue a gritar a un portón que le den agua, ¿por qué no vamos también a hablar con la empresa para ver el tema de esas acequias? Porque los vecinos no pueden, vienen desde años, gestiones anteriores solicitando que les solucionen esas acequias, como canalizarlas, ¿no? Tampoco se quedó en nada. Y el otro tema es de la donación también, que no hay presupuesto. Esos son los puntos. Pero ¿qué resulta? Al tema, ¿no? Hay una estación de informes, estación de pedidos, en la cual los regidores hacemos los pedidos, los pedidos, ¿no?, para que pasen a orden del día. Y, oh, sorpresa, al señor alcalde ese día se le ocurre hacer dos pedidos. Uno de ellos, el tema de la donación de los dos triciclos a la asociación Recicla Casa Grande y otro tema de la red de electrificación del sector Las Viñas del Lache, sector Copas y los amigos de... ¿No tengo ahorita... ¿Sector Lache? No, no, no. Sector Lache, Rivera, Seca, Paiján y Copas, los tres lugares. En lo que quería la secretaria que votemos para ver si esos dos pedidos del alcalde, si dos pedidos pasen a orden del día, o sea, se anexen a los cuatro que ya teníamos en agenda. Y los pedidos nuestros de Saúl Raico, de Jorge Cabrera, de Tatiana Díaz, que somos los que siempre solicitamos, hacemos pedidos, no lo toman en cuenta como lo viene haciendo desde el mes de enero. Entonces se hizo la votación y ahí es donde llamó a vota a favor, que su pedido del alcalde pase a orden del día. Mi persona vota en contra, en contra, porque no es dable, ¿no?, que su pedido de él nada más pase a orden del día y mis pedidos no, que es un tema muy importante como el saneamiento básico de la Quinta de la Gloria. Y además que se daba información. Exactamente, y eso, mira, Juan Carlos, bien claro lo dices tú, para uno poder aprobar algo, cualquier persona que conozca de gestión pública, sabe que tenemos que tener un sustento legal, un sustento técnico. Y yo sorpresa, el día de ayer me hacen llegar el documento, ya más formal, citando una sesión extraordinaria para el día jueves, jueves, 3 de junio, a las 3 de la tarde, para tocar el tema que estamos hablando sobre el proyecto de red de electrificación. Pero lo curioso de todo ello, al culminar la sesión de consejo, se da por culminar la sesión, pues le dan cabida, ¿no?, a un vecino que ellos, sinceramente, son mis amigos, la señora Ega, el señor Agustín, que yo siempre he conversado. ¿En qué cabeza va a caber de que, al menos mi persona como regidor, y estoy seguro de los siete regidoras, nunca nos vamos a oponer? Porque en pleno siglo XXI no podemos aceptar que estas zonas no tengan luz, electrificación, que una agua de mala calidad que estén tomando. Y en este caso, ¿cómo cree que Saúl Raico, como si yo fuera el único regidor del consejo, me haya puesto algo tan importante? Por eso, el día jueves, amigos, ojalá puedan estar en la sesión de consejo y vean, y decir las cosas francas, no utilizar a las personas. La señora desesperada, pensando que nosotros nos oponíamos a su proyecto, y no es así. Y lo curioso de todo ello, que el día de ayer nos alcanza la documentación que aquí la tengo a la mano, el informe legal, el informe técnico, y vemos que el gobierno regional, en este caso la Gerencia Regional de Energía y Minas y Hidrocarburos, ha hecho seis observaciones al proyecto. Y de las seis observaciones, es cierto, son cuatro observaciones de nivel técnico y dos de nivel legal. Y uno de ellos es que el consejo municipal tiene que sacar un acuerdo. Y al sexto día, prácticamente al noveno día, que es el día jueves, lo vamos a tocar en agenda este punto. ¿Por qué el plazo se vence el 4 de junio? Ruego a Dios de que las demás observaciones hayan sido levantadas, porque esto de la Corte del Consejo no hay ningún problema. Pero vemos, o sea, en la forma como el alcalde no nos informa. Esto deberíamos haber sabido desde antes, porque estos documentos vienen desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo, abril, mayo, había documentos cursando por parte de la Gerencia Regional de Energía y Minas de la Libertad con la Municipalidad. Y recién nos enteramos el día de ayer, vía documentación, que esto nos hace falta. Por eso, los vecinos del sector La Copa, Rivera Lasequia Paiján, y los amigos del sector Lache, pues, que no se dejen embaucar, engañar, porque ya estamos cansados del trabajo como se hace acá en la municipalidad. El señor alcalde quiere conocer a la gente como el buenito de la película, y los malos son los regidores, y en este caso es mi persona. Gracias.